Música Empieza el otro partido aquí del torneo en Cengarigo de Tlapulco Ahora se enfrentan Celayo y Mascarita en contra de Diamante y Cosal Un solo partido aquí en Cengarigo de Tlapulco Acaba de empezar amigo Libre, libre Libre Mascarita, excelente ¿Quieres un tachito? No voy a ser chido Acá anda aquí porque si viene Aguante por si no pone acá ¿Ven la bola? Falta más Perinurillo Largo primer tanto del partido Retabla, Cosal Y en la regresa Va recorriendo Mascarita Tirada Tírala Atentosela yo Atacando, Cosal ¿Qué le pasa? Miros, ¿qué duro? No 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 ¿Ya duró? Ahí le pide mascarita Va a ser vuelta a bola ¿Está vuelta a bola? ¿Quiere otra mascarita? Ahora se la lleva Aguantando casi la abuela Diamante Ya con todo Mascarita, bien Nuevo hacia atrás Todo regresando Mascarita en la saga Para el Rosco de Tepepan Para el Rosco de Tepepan En Estudios, Churubusco Saludos Vale, Diamante Vale, Diamante Mascarita 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 Bien, regresamos, se le estaba yendo A ver, Ruiz acaba de empezar el partido Mira, es el ayo Y fue a dar directamente a la chapa Casi cinco minutos De este primer tanto del partido Qué largo tanto De los cuatro jugadores Sí, David, vences Libre, libre Bien, Mascarita Qué buen golpe El costal Pero la regresa sin problemas Mascarita Ese mi buen Tuca Rodríguez Siempre presente Saludos, amigo Ah, Mascaritas No, no, no Solamente tú le puedes decir así Es tu sello Es tu sello Se le pasa, se le hallo Casi la abuela Mascarita Ah, se trae doble, chino ¿Es para grabar? Es con todo Exactamente Grabar, transmisión Saludos Saludos para el Cacas de cajones Mejor conocido como el Ney Que se caga en sus pantalones El pinche El pinche Libre ¿Qué te das de aquí? Está bien parejo Como el local Y aparte Mascarita Pero están jugando bien El diamante Y el costal Están defendiendo Mira Tira de diamante Y en la levanto Sí, está rapidísimo Sí, está gratis Mi tocayo chino González Mira, levanta Diamante ¿Vos sale? ¿Qué tal que me dio juego? ¿Pueden faltar más partidos? Juan Rosas ¡Olé! ¡Qué buena tabla de costal! No se la esperó para nada Celayo 2-0 apenas 2-0 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 Para mi amigo Javier Vargas Uno de los mejores pelotaris De Moraya de Juárez Saludos Luis Ventolero 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 3-0 3-0 3-0 Surba de Celayo También costal Tira la Bien Qué buena fuerza de diamante Por alcanzar esa pelota Cambio de juego Habla tiempo Casi la vuela diamante Postal La revienta Regresando también en la saga diamante Tirada Postal Se estiró Pues ya no alcanzaba Llegar su bola Le luchó la chapa Uno al dos Buen golpe de mascarita Diamante mejor la devolución Bien diamante Todo está regresando diamante Aún no puede entrar Postal Nomás ¿Qué? ¡Qué zurda! Ahora sí Está complicando esa vela Mascarita La tiene y Celayo Levanta de nuevo Quiere encansar a Diamante Tirada No, ya no tuvo recorrido Se la dejó y costal Y aprovechó bien con esas tiradas Celayo Se emparejó el marcador Dos iguales Quince tantos Bien, mi buen Juanito Ramírez Saludos, amigo Ay, que si la vuelas a Celayo Es acabando el torneo, amigo Tienes mi buen Miguel H Saludos hasta Metepunk Mira, es Celayo Llegó rapidísimo Llegó rapidísimo costal Meta el efecto Sin problema La regresa Diamante Llegó tan pronto Así lo hace correr Diamante a toda velocidad No, ya no pudo Acomodarse a tiempo Bien, bien trabajado Bien trabajado el tanto Por parte de Celayo Tres, dos Le dan la vuelta Marcador Celayo Y mascarita O sea, no puede entrar Vean con todo Mirada, Celayo De nuevo costal Se la pide Diamante Y bueno Libre, libre, libre Tabla Tabla Habló a tiempo, moscarita Iba a chocar ahí Con Celayo Mirada, Diamante Ay, casi chocan los dos Nos hablaron Costal y Diamante Cuatro, dos El marcador Arriba, mascarita Y Celayo Recuerden que es un solo partido A quince tantos Torneo aquí en el front San Gregorio Atlapulco Libre, libre Libre, libre Nada puede con esa bola Diamante Ya luce ligeramente cansado Cinco, dos Cinco, dos Cinco, dos Tiene toda la tirada Diamante Va a dar directamente La chapa Seis, dos Pascarita Y borra Y borra Buena bola Vamos a Paola Reyes Del Cumbias Del parte de Cumbias Desde Afganistán ¿Qué onda Aldo? Saludos Mira de costal Se le encontró en el camino Y hasta intentó la tabla Celayo Pero se le cae Completamente esa bola Tres al seis Ahí le entra muy mal Con zurda Celayo La voló Cuatro al seis Cuatro al seis Están remontando Poco a poco Costal Y Diamante Ay no manches ¿Cómo iba a ganar Ese tanto Costal? Siete Cuatro Saludos Para el Pampufi De Bochoculco De parte del perro Saludos Bienvenido Kevin Como tal Guache Yai MT Saludos 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 la saga entre mascarita y diamante está 2x2 en la saga olé mejor la tira de Celayo ya no tuvo recorrido costal 8-4 el marcador vea cuando mascarita va recorriendo tirada muy alta olé mascarita como cuando todo en el tanto y al final ejecutó una tirada ganadora daniel jiménez mascarita 9-4 mascarita si llego correcto está rapidísimo en la delantera te pases de lanza mascarita que tablisima desde donde el ejecuto 10-4 en la delantera y malabala salió 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 11.4 Ya se despegaron mucho Celay y Mascarita Vamos a Mascarita de Zacatecas Durazno, Cruz Durazno, Chino, Paremarrana Carlos Augusto, Martínez, Pacha Enterrador Hola, mi tuca Saludos, Junior Espinosa Levanta Mascarita, bien como puede Se contorcionó para regresar a la frontis Tira de diamante Le mete el machete Ya había hecho el recorrido en la saga diamante No se pusieron de acuerdo de nuevo 13.4 13.4 14.4 Tanto para partido Buena bola Celay o la levanta Le mete el machete Buena bola Ay Se engoló Si no, Celay Se le había pedido Mascarita Tiro recto que pega en la chapa La buena en 5 La buena en 5 La buena en 5 Hasta ahorita Bien, la regresa con zurda Posal, le adivinó la tabla Le dice la yo Tiene ahí Su brazo Bien, diamante Aguantando Tiene con sal Va recorriendo Celayo Le levanta Libre, libre Tira de alta Ya no pudo llegar a tiempo Diamante Se acabó el partido Pasan a la siguiente ronda Mascarita Y Celayo Y Celay Y Celay Y Celay Y Celay Y Celay